si sería en este caso así a ver está de este lado no ya a mi izquierda está la alineación independiente del valle y a mi derecha allá está la alineación de melecta voy a quitar estado porque me estamos estorbando este momento lo de los suscriptores me está molestando ya contador sub se va ya estamos en este lado que está la alineación de independiente y en ese lado que está la alineación de melecta que no también hay ustedes antes de continuar el cambio independiente del valle es porque independiente juega así desde las inferiores y no le cuesta nada promover juveniles correcto simplemente independiente ha jugado siempre así en las inferiores sólo que antes con respecto éramos ahí vamos en contra de lo que a lo que nuestra base en nuestra base trabajamos mira aquí está dylan confirma tú fuiste jugador independiente confirmanos eso este dylan dylan y debe ahí voy a hacer dos observaciones por eso yo digo que soy crítico de fútbol y jornalista de fútbol en la alineación de independiente así ésta lo tomé porque varias veces yo vi a jacob murillo como marcador y aquí está ramírez sánchez shunke moisés caicedo aquí está la corrección en monógeno pues ese corazón moisés caicedo segovia que es que es nacional y jacob murillo jacob murillo allá está ahí está jacob murillo rivero fabarelli o faravelli aquí es fabarelli para mí que es el cachorro mera edson montaño y torres en el de la derecha que ésta es el ésta es la alineación de melec con el cual empató uno a uno con el olmedo ortiz caicedo mejilla antes estaba vega leguizamón y perlaza ahí está todo bien ceballos rodríguez como volantes de recuperación rojas zapata urbano delante de ellos y adelante barceló hay un eco por aquí si voy a bajar porque está bien un eco y ahí estamos bien si ustedes se dan cuenta aquí en la neación independiente pues está aquí arriba mío vemos que el señor jacob murillo es generador de fútbol y mira dónde está así sería así está al lado de segovia caicedo a veces suele estar por la derecha mira dónde está en el medio moisés caicedo mera a veces se va para la izquierda a veces se va para el centro a veces se va para la derecha tres cambios eso me está diciendo lo siguiente a ecuador lo quieren hacer evolucionar en fútbol ese es el mensaje que está allí a ecuador lo están haciendo evolucionar en el fútbol pero tú dirás estás loco cómo puede ser posible no puede ser tiene que jugar díaz tiene que jugar no voy a no sabes tú de fútbol así me dice es están los vídeos están ahí están los mensajes tenemos los pongo tú nos patea un pelota vamos con el melec en el momento que el señor rescaldo me pone a ceballos y rodríguez como volante con la contención y adelante el zapata si saben cuál es el mensaje que me está dando ustedes no saben de fútbol y ese triángulo que está formando el señor rescaldo si le funciona a el melec nadie lo para no está no está bodoy me estoy emocionando tranquilo tranquilo no está bodoy como contención pero dicen por ahí el melec está sin jugando sin contención está dando resultados que no le favorecen pero como el melec no tiene ya posibilidades que está haciendo rescaldo probando por eso traje a colación primero el primer vídeo del señor que escucharon de Jerónimo porque él le echa la culpa a los jugadores pero no se da cuenta no se da cuenta que el rescaldo está probando de qué sirve a ver en este momento los partidos si lo que mele menos tiene ritmo y ustedes lo escucharon al señor Marinelli al director técnico Marinelli estos cambios cuestan tiempo pero cuando los tengan ustedes se van a dar cuenta y estos dos técnicos no se tienen que ir del ecuador porque ellos van a revolucionar el fútbol ecuatoriano van a traer lo que se dio con Draskovic va a crear una nueva estructura eso nadie se lo dice porque están pensando más en días que esto que es importantísimo para el fútbol ecuatoriano parezco político parezco político y que nadie se haya dado cuenta de eso o yo soy el único que sabe de fútbol o no quieren tocarlo dice no fui jugador yo solo que miro el fútbol de una forma diferente analizo más a fondo a fondo de un solo partido yo veo la forma de resultados porque Independiente juega bien y los resultados llegarán ahí está lo dice Dylan Dylan y DB en Facebook está todo muerto solamente hay dos conectados y en Facebook está todo muerto yo quería que todo lo que me escribieron ayer me escriban hoy pero no escribe nadie en Facebook entonces estimados que les estoy demostrando que si no aprovechamos esto de nada sirve que Melec juegue bonito o Independiente juegue bonito porque nadie se da cuenta la revolución la evolución del fútbol ecuatoriano que se está formando en este momento y como nadie está preparado solo Jimmy Escalante nadie habla de ese tema si ustedes vieran las conversaciones que tengo con el director técnico Maranelli escucharan las conversaciones que tengo con él hablamos horas de horas y todo fútbol inclusive me regaló el libro de Bilardo que lo voy a leer aquí tengo el libro de Bilardo dice che yo te apoyo porque tú tienes algo que se perdió en el periodismo y tú no eres periodista Guillermo que me conoce trabajamos juntos en una empresa y sin embargo aquí estoy y él me sigue aquí está ahora ahora entienden para los que están en Facebook y que puse ese mensaje de ayer ahora me entienden cuál fue el objetivo este fue el objetivo si quieren decirme viejo loco viejo que no sabe de fútbol díganos no tengo ningún problema más bien eso me ayuda a seguir mejorando si quieren decirme que nunca he partido una pelota tranquilo háganlo si quieren decirme que que tengo o tres cangrejitos dígan no tengo ningún problema pero me darán la razón en cualquier momento de eso se lo garantizo no tengo no tengo no tengo Gracias.